Es el cura de la falange. Soy nada menos el caballero de los falangistas de León. Íntimo amigo de Tejero. Íntimo amigo de Tejero, voy todos los años a verle. Y un discípulo de Franco. Franco va con siempre conmigo, por supuesto, también. Jesús Calvo es párroco de Burgorranero en León, y fiel a sus ideas falangistas. España tiene lo que se merece, por cobarde, no por tonta. Ya no hay amor a la patria, el servicio a Dios ni a la justicia. No quiere oír la palabra independencia. Cataluña es alarmante porque es la esencia del escándalo de la falta de autoridad actual. Cómo un señor se atreve a rebelarse contra la patria, y por qué no le meten a la cárcel, en la cárcel nada más que pronuncia la palabra independencia. Tacha de traidor al rey. Este hombre estuvo muy bien preparado por Franco para que tuviese, sí, una monarquía, pero con la condición de que fuese católica, tradicional, participativa. Y este la ha convertido en monarquía puramente liberal y parlamentaria. Todo lo contrario a lo que juró solemnemente ante los santos evangelios. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Por lo tanto, le he tachado de perjuro, de traidor a Franco, le he tachado de excomulgado por haber firmado leyes de aborto. Es de lo más absurdo que se puede hacer. Usar un término sagrado nada más que para cometer asesinatos. Y sobre la homosexualidad dice que es un problema psíquico. La homosexualidad se hace, no nace. Deja a su ritmo, vaya a ellos, que arreglen su anomalía psíquica. La única cosa es, si acaso declarar ser homosexualidad, la cosa es practicar la homosexualidad. Sería distinto. Es algo así como el leproso. No es digno de condena, pero que sea parte de los demás en el sentido de que no contagie a otros. Franco siempre va en su pensamiento y en su agenda. Como fue una persona ordenada y con conciencia, nos llevó a la octava potencia económica. Era una nación envidiable. Y resulta claro, eso te supone orden, el castigo al que se lo merece, pena capital para el que lo merece. El franquismo, el franquismo desgraciadamente está demostrándose algo atropellado por el liberalismo para que se olvide aquel concepto católico de España. También se acuerda del expresidente Suárez, del que dice que la enfermedad que padece es un castigo divino. La enfermedad es la que tiene, que por lo visto no conoce, no tiene conciencia ni siquiera de que fue presidente de gobierno. Dije, dije que eso está perfectamente catalogado doctrinalmente como un posible castigo. Cree firmemente que la inmigración es un problema en España. El problema de España es que está permitiendo, parece ser el basurero de todo el mundo. Aquí ahora se admite a todo el mundo, es lo que venden droga, que vengan a violar chicas. No es que España sea racista, no lo es racista. España lo que quiere es que la dejen en paz y que nadie la ataque por la calle ni un navajero le ponga en peligro. Es lo que queremos. Y no sean ellos los racistas que vienen a atropellarnos a nosotros. Esos son los racistas.